Me dicen que ya no puedo, ni debo seguir cantando, que tengo la voz muy ronca, que canto desafinado. Y no es que sea terco, es que soy sordo y no los puedo escuchar, por eso compuse este ritmito, que sé que les va a gustar, así que agárrenme el paso. ¡Wishy, wishy! Dos pasos pa'lante y dos para atrás, mueve la cadera de aquí pa' allá. Date una vueltita y ahora dale al revés, pírate pa' un lado, oye que rico es. ¡Qué rico! ¡Escucha! El Wishy, wishy nació, en medio de una discusión, parecíamos perros y gatos, así sería la tensión. Y en medio de ese mal rato, Pablo vino a interrumpir, a todos nos dijo, ¡Wishy, wishy! Y empezamos a reír, así que agárrenme el paso. ¡Wishy, wishy! Este ritmo es muy latino, aunque su nombre es inglés y se vacila sabroso, donde quiera que estés, lo puedes gozar bailando, cantar si estás trabajando, también si estás meditando, tomándote mate o café, así que agárrenme el paso. ¡Wishy, wishy! ¡Wishy, wishy! Dos pasos pa'lante y dos para atrás, mueve la cadera de aquí pa' allá. Date una vueltita y ahora dale al revés, pírate pa' un lado. ¡Oye, qué rico es! ¡Wishy, wishy! ¡Wishy, wishy! ¡Wishy, wishy! ¡Wishy, wishy! ¡Wishy! 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 ¡Wishy!